Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Y también uno de nuestros oyentes nos había dicho Que en la Universidad de Lomas había una impresora 3D Y nosotros, obviamente, nuestro instinto para investigar este tipo de hechos y de cosas Son grandes porque, bueno, es una tecnología que no tenemos todavía total acceso nosotros Pero sí podemos empezar a investigarla Y estamos en comunicación con Andrés Ricciuti Docente e investigador de la carrera de diseño industrial Y director del proyecto de impresión 3D de la Universidad de Lanús Andrés, Jorge André, los saludo, muchas gracias por su tiempo Buenas tardes, Jorge, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por atendernos Y bueno, justamente esta semana salió el tema de las impresoras 3D Queríamos saber con qué tecnología hoy contamos en la investigación de Lanús Y a qué está apuntando la universidad con esta impresora 3D Bueno, te cuento Nosotros en la carrera de diseño industrial, que es una carrera bastante reciente Ya hace 4 años que tenemos un laboratorio con máquinas para fabricación digital Que son equipos, digamos, importados Que nosotros los incorporamos al laboratorio para hacer trabajos pedagógicos Y también trabajos en los proyectos de investigación Tenemos una pequeña fresadora de control numérico Y una prototipadora rápida, o sea, una máquina de impresión 3D grande Industrial para hacer trabajos Y hace dos años arrancamos con un proyecto para desarrollar tecnologías nacionales De impresión 3D Lo primero que estamos haciendo, arrancamos con formación de recursos humanos Incorporando alumnos, becarios, a un proyecto de investigación Que consiste en desarrollar impresoras 3D usando todo un movimiento global de tecnologías de código abierto Así como existe el software libre, el modelo Linux, el diseño participativo abierto Existe todo un fenómeno similar para objetos Y el tema de las impresoras 3D es como uno de los casos más resonantes de proyectos así colaborativos ¿Qué se puede llegar a hacer con la impresora que hay en la universidad? O sea, digo, en términos reales, ¿a qué la podemos plasmar? Mirá, en este momento tenemos impresoras que podemos fabricar piezas de plástico Con una calidad bastante buena Como por ejemplo, todo lo que es el trabajo de prototipos y de maquetas Tiene un uso excelente Y también eventualmente alguna pieza sencilla que no tenga un compromiso mecánico importante También se puede usar como pieza final Y también lo tenemos más en desarrollo Es una máquina para imprimir en cerámica Para que te des una idea Y la gente que está escuchando también pueda hacerse una idea Ahora, por ejemplo, estamos haciendo en una cátedra Un trabajo de diseño de productos para el merchandising de la universidad Entonces, por ejemplo, estamos haciendo fundas para celular Soportes para tablets Pendrides Tazas Mate, cerámica, de la unla Ese tipo de cosas Y el tema de prótesis Para llegar a... Nosotros a veces leemos noticias De que la ciencia avanza en el sentido de las impresoras 3D Para crear prótesis que puedan tener un costo menor A lo que se comercializan ¿Cómo venimos en ese tema? Mirá, nosotros en particular en Lanús Todavía no nos metimos en ese tema A pesar de que tenemos la tecnología disponible Como para trabajar en aplicaciones médicas Es muy interesante el caso de la Universidad de Córdoba En la carrera de diseño industrial Hay un centro de investigación similar al nuestro Que se ha puesto en contacto con el servicio de cirugía del hospital de niños Y ya han fabricado los primeros biomodelos, se llaman Que, digamos, no es una prótesis Imagínate que vos, a partir del archivo de una tomografía Construís un modelo digital en la computadora Y una vez que lo tenés ahí Bueno, aparte de poder medirlo, explorarlo, cortarlo, qué sé yo Lo podés imprimir en 3D Entonces el cirujano se encuentra en la mano con, por ejemplo Yo vi el caso del tórax de una niña con una malformación congénita A nivel carriaco Entonces estaba el tórax con el corazón de la chica Y el cirujano puede preparar la operación Y analizar y programarla antes de abrir Realmente la gente, los médicos que están empezando a usar esta tecnología Ahí en Córdoba estaban fascinados Porque, bueno, la ventaja que tienen de poder ver el modelo real Del corazoncito que ellos van a abrir Antes de hacer la operación Tiene una ventaja enorme, ¿no? Andrés, quiero agradecerte, bueno, la comunicación La gente puede ver lo que está haciendo la universidad De todo el trabajo que están haciendo ustedes a través de Facebook Ahora nosotros lo vamos también a compartir Para que esto se pueda difundir Y, bueno, acompañarlos en los trabajos Y estos proyectos que son de avanzada Y que esperemos que en algún momento se puedan asentar bien en la República Argentina Sí, bueno, te digo que Argentina está bastante avanzada en este tema Ya hay iniciativas del Ministerio de Ciencia y Tecnología Para promoverla De hecho, el año pasado se estuvo reuniendo una mesa consultiva Donde hay varios actores privados y públicos trabajando en el tema Como para poder empezar a desarrollar capacidades nacionales Sí, me parece bien porque la ciencia es una política de Estado Sí, afortunadamente estamos viviendo una etapa del país Donde la ciencia y tecnología Se está fomentando Y, bueno, eso nos brinda la posibilidad de empezar a desarrollar tecnologías propias Y no siempre estar comprando tecnologías importadas Que después tenemos que estar pagando los insumos a precio de divisa Así que, bueno Andrés, te agradezco por la comunicación Bueno, Jorge, muchas gracias a vos Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Hablamos con Andrés Rucchiti Docente e investigador de la carrera de diseño industrial Y director del proyecto de la impresión 3D en la Universidad de Lanús Muy, pero muy interesante todo esto Estás escuchando Tarde, pero no tanto AM1050